En su calidad de director de Protección Civil del Estado, Antonio Caldera, mencionó que el pronóstico del clima no contempla lluvias durante mayo en Zacatecas. Adelantó que asistirán a la Reunión Nacional de Protección Civil para conocer la estrategia que se llevará a cabo a nivel nacional para evitar las inundaciones por la caída de precipitaciones. Bueno, el día 15, 16 y 17 tenemos la Reunión Nacional de Protección Civil y donde se nos estará dando el pronóstico de cómo viene la temporada de huracanes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. De hecho, el día 15 inicia ya en el Pacífico la de huracanes y sí, habrá ausencia de lluvia todavía este mes, parte de junio, pero ya esperaremos nosotros el panorama de cuántos huracanes se van a presentar y haríamos un pronóstico reservado de temporada de lluvias para Zacatecas. Por lo pronto, lo que es este mes, pues no se esperan lluvias. El responsable de la Protección Civil en la entidad manifestó que vigilarán los niveles de las presas y se realizarán campañas de desasolve en los municipios. Bueno, la temporada de estiaje, la temporada de calor, medidas preventivas y el monitoreo de las presas bordos y todavía, bueno, es conveniente hacer los trabajos de desasolve a arroyos, ríos y en zona urbana para evitar inundaciones en caso de que se tenga o tengamos lluvia típica o lluvia recurrente. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.